¡Suscríbete al canal! Está a la vista el juicio a García Luna, sin duda, Felipe Calderón dijo, yo mejor desde España veo todo esto, observo desde otro país. Se hablaron de otros temas, estimada Azul, entre otras cosas, se dio cuenta de, por ejemplo, esta comparación que hay entre el gobierno federal y los estados para que se tengan las pensiones a niños y niñas con discapacidad, se pone mitad y mitad. Estuvo el presidente de Teletón, porque vienen dos nuevos centros, el presidente López Obrador ha dicho, yo prefiero que la ayuda vaya directa. En este caso hacemos una excepción porque Teletón sí está ayudando a las comunidades para que se rehabilite a los pequeños, sobre todo los que tienen una discapacidad. Sí, hay un reconocimiento. La campaña la colecta en beneficio de Teletón y se va a anunciar aquí que se van a abrir dos nuevos centros y uno muy importante, mucho muy importante, en la montaña de Guerrero, en Tlapa. Cuando hablamos con Fernando, que vino a darme la buena noticia de que se iba a crear un centro de rehabilitación y que venían a pedirme mi punto de vista sobre dónde establecerlo, le dije Tlapa. Le vamos a llamar el CRIT de la montaña de Guerrero. Es un proyecto muy hermoso desarrollado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno. En este proyecto vamos a dar los siguientes servicios. En primer lugar, lo que la gente identifica más sobre el trabajo de Teletón, que es este modelo integral para la rehabilitación. Pero además quiero decir que es el modelo médico más completo que hemos construido en 25 años, el de la ciudad de Tlapa. También tendremos universidad para que los jóvenes de la montaña que quieran estudiar terapia física o ocupacionales. Y quedarse en su tierra, atendiendo a los suyos, lo puedan hacer. Habrá residencia Teletón para médicos pasantes y para residentes que quieran establecerse ahí. Y también contaremos con un servicio que no tenemos en ningún otro centro, que es casa para aquellos niños que se transportan de algún municipio y que, dado su tratamiento, tengan que quedarse tres o cuatro días ahí en la ciudad de Tlapa. En cuanto al número de niños atendidos, vamos a atender aproximadamente 350 niños, específicamente de Tlapa. Aquí agradezco mucho, señor presidente, la donación del terreno. Sobre esto, ¿quieres puntualizar algo, estimada Azul? No, no, vamos a lo siguiente. Nada más decir que si es importante hay otro que se va a construir también en Sinaloa, en Mazatlán, también sobre eso se habló. No damos los detalles, pero son dos centros importantes establecer aquí. La excepción que hace el gobierno con estos convenios, con organizaciones de la sociedad civil, en atención al reconocimiento de que una parte, que son estos apoyos directos, ayudan desde luego, pero cualitativamente en población que tiene discapacidades, entonces se reconoce que este tipo de convenio puede ayudar a que se dé marcha atrás en los casos, en aquellos casos en donde la discapacidad se pueda tratar. Y entonces se da este tema donde ahora estamos viendo los resultados de esa colaboración. Una cosa espectacular, lo que nos presentaron hoy en Tlapa, una de las regiones, o si no es la región más pobre del país, y por eso ahí se elige este centro, este centro teletón. Así es, y el llamado que deja el presidente a las demás entidades, porque hasta ahora 14 gobernadores y gobernadoras han transferido su parte para que se garantice las pensiones a niños y niñas con discapacidad. Solo 14 de 32 tienen hasta el 31 de diciembre y seguramente este llamado público que hace el presidente tendrá efecto en los próximos días.